Ya no jugues con este amor, ya no jugues con este amor, y solamente dime la verdad, es el lanzamiento oficial de las mi pasión, ¡Avanecer Perú! ¡Y no ser tu vieja! ¡Juria! 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 Esos es, esos es Esos es Tu vistas en la mañana, si te vas, mi vida será un torneo, recapacitar el amor, no te vayas. Es más años Grita que la mañana si quemas Mi vida será un tormento Recapacita, mi amor, no te vayas No me hagas más años de amor ¿Quién te hizo cambiar? Dime, pues sí, te dije yo ¿Por qué no te vayas, te decía yo No me hagas más años de amor ¿Quién te hizo cambiar? Dime, pues sí, te dije yo ¿Por qué no te vayas, te dije yo? ¿Quién te hizo cambiar? Dime, pues sí, te dije yo ¿Por qué no te vayas, te decía yo No me hagas más años de amor No tienes su sonido Dime, pues sí, te dice yo No tienes yo No tienes su sonido No tienes au mitä ¡Va, vaya, vaya, vaya! ¡Va, vaya el niño! ¡Va, vaya! ¡Va, vaya, vaya, vaya así de ponte, cuidao! Y es que Quiero que me digas el favor Que me digas la venerdad Así se canta Amanecer Corrido cósos son recuerdos de verdad Somos tu familia ¡Aguissance! hermosos recuerdos de verdad neutio en el hienito mi castor hermosos recuerdos de verdad son de su intención hermosos y la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el momento más triste que me abandonaste En el momento que me querías quererme y amarte En el momento más difícil que me abandonaste Después de haberme prometido quererme y amarte ¡Gracias! Ahora como quiero yo ante la sociedad Con mis amigos y familiares De los amigos que te amo Nunca te importó mi amor sabiendo que por qué Yo lloraría y suprimía Ahora lloro tu cantina ¡Gracias! 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 Muy bien Los aplausos Por ustedes Gente de Margo y cariñoso, doctor